El Sábado Santo es conocido en la liturgia de la Iglesia como el Gran Sábado y también como el Día del Gran Silencio. Una vez que Cristo ha sido depositado en el sepulcro, Él que es la Palabra ha quedado silenciado. Bueno, ¿qué podremos entonces decir nosotros? Sea esta una ocasión para recuperar el sentido del silencio en la vida cristiana. Sea esta una ocasión para descubrir que si Dios Padre nos ha enviado Su Palabra, nosotros necesitamos un poco y un mucho de silencio para recibir esa Palabra. Muchas veces creemos que la oración es lo que nosotros le decimos a Dios. Hoy, especialmente hoy Sábado Santo, debemos descubrir que toda verdadera oración empieza por la escucha de lo que Dios nos ha dicho. Y cuando una persona nos está hablando, si somos de buena educación sabemos que no hay que interrumpir, hay que esperar a que la persona termine lo que está diciendo. Bueno, pues apliquemos también eso aquí. Papá Dios nos está hablando, nos ha hablado a través de Su Hijo Jesucristo. Y la extensión de lo que nos ha dicho en Cristo ha quedado concluida únicamente cuando vemos el cadáver, el cuerpo exánime del Señor depositado en el sepulcro. Solamente ahí podemos decir que el discurso ha quedado completo. Y solamente ahí entonces somos nosotros llamados a guardar el verdadero silencio de acogida. ¿Qué significa para mí este Cristo? ¿Qué ha traído este Cristo a mi vida? ¿Lo he recibido verdaderamente? Muchas veces el Señor, después de realizar milagros, incluso hermosísimos, impresionantes, mandaba a los que se habían beneficiado de esos prodigios, les mandaba, no se lo digas a nadie. Era como invitándolos al recogimiento. Mira, antes que hacer mucha bulla, mucha alaraca, contándole a todo el mundo y quedándote en la superficialidad de lo externo, que solamente es pasajero. Mira que yo era ciego y ahora veo, ahora veo. Es una gran noticia. Pero esos ojos que ahora ven, ¿por cuánto tiempo van a ver? ¿Cuántos años te quedan de vida, por ponerlo así de una manera dramática? Es hermoso que te hayas curado de la lepra, pero ese cuerpo sanado, ¿cuánto tiempo le queda? Fíjate en lo que es eterno, en lo que es permanente. Fíjate en aquello que está más adentro, porque sigue siendo verdad que lo más importante, lo esencial, es invisible a los ojos. Entonces, a través del silencio, Cristo quiere llevar a estas personas a que descubran lo que han recibido y a que cada uno de ellos entienda que la deuda que ha adquirido con Dios va mucho más allá de una curación física. La curación física, el bien externo, es como una señal que quiere invitarme a que yo descubra. El bien interno, el bien pasajero, es una señal del bien permanente. Y el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que nos bendijo, que nos sanó, que nos habló, también tuvo que llegar a un final sobre esta tierra. Pero hay algo permanente, has encontrado eso permanente, eso que permanece. Como dice hermosamente San Agustín, la voz se apaga, queda la palabra. Esa palabra que permanece, ¿la has acogido? Si la has recibido, bienaventurado, ahí tuviste tu verdadera Semana Santa. Si no lo has recibido, pues es tiempo de que hagas profundo silencio, verdadero retiro y le digas al Señor, háblale, háblale a mi corazón.